muy buenas gente que tal estáis pues nada aquí estamos otro martes a por el vehículo abandonado justo este martes tenemos el nissan silvia de akikimura y bueno yo estoy aquí ya la localización de viaje rápido vale de la gasolinera y lo tendríamos en este punto vale de aquí así que vamos a dirigirnos a por él y a ver qué tal cómo se nos va vamos a por ello os habréis dado cuenta del pedazo de coche que llevo no un coche guapísimo desde la película de fast and furious el de hop muy guapo a ver este estaba ahí arriba la última vez que lo teníamos ahí ubicado desde ahí hacemos un salto hacia adelante y ya está no nos guiamos con las piedras ni nada la entrada la tienen por aquí la entrada es que vaya a ir de itas me meten el coche ahí en mitad de sembrado por dónde meto el coche vamos a por él bueno qué guapo el sonido este coche la verdad que mola mucho jugarlo con cascos porque el petardeo del tubo de escape mola muchísimo muy japo está guay por favor informa de la ubicación wow me he quedado tieso recibido la huida parece que es que es la misma que la última vez que cogimos el coche ahí eh yo la quiero recordar que es la misma ahora en dirección este cerca de la iglesia esto no quiere decir que sea fácil porque como veis en el marcador ya van por ocho kilómetros y pico así que fácil no nos lo van a poner adiós capullo adiós capullo aquí el 30 abandonando la persecución del coche se ha parado ok recibido wow que bien va este coche unidad blindada en posición wow que dioso aquí el 1-6 colisión grave con el vehículo otra vez se lo veo venir pero esta vez vamos me lo he comido pero con patatas de verdad chavales poneros los cascos con este coche porque molan gobo oh 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 manda pero bien eh y aquí que ha pasado recibido ahora va hacia el norte por el desierto liberty 1 adam 35 por donde vas ahora ahora en dirección este por el desierto este coche en la película fast and furious para yo imagino que lo recordaréis salía la de tokyo race es el coche de hans como le llamaban la monalisa vamos a ver si nos dejan quedan dos kilómetros y pico pero esto no quiere decir que esté hecho ni mucho menos vamos a ver desvío pues yo creo que ya lo tenemos hecho en principio ya por la distancia no creo que nos sigan más sospechosos lo hemos perdido de vista a todas las unidades hemos perdido contacto visual con el sujeto la última vez se dirigía al norte por el desierto liberty el coche es guapísimo ahora cuando lo miramos en el garaje vemos como se reconstruye porque está hecho polvo de la persecución ahora el coche es muy bonito demasiado rápido vaya coche has pillado bueno la verdad es que guapísimo habrán vinilos por ahí de gente y tal que se le ocurre pero yo creo que este coche está brutal bueno chicos pues nada sin más me despido espero veros a todos la semana que viene un abrazo muy fuerte y seres felices vale venga chao chau